Más de 80 mujeres se han reunido en el Centro Nacional de Golf para celebrar el Día de la Mujer Golfista. Yo creo que es el mejor momento del golf femenino que hemos tenido nunca. El golf vive un buen momento en Madrid y la cantidad de mujeres que están practicando este deporte, la cantidad de licencias que hay, siendo el que más deporte federado tiene en cuanto al deporte femenino, creo que está viviendo un buen momento pero que indudablemente hay que seguir. La política del gobierno actual es intentar conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y sin duda esta es una iniciativa que contribuye a ello y que da visibilidad a la mujer en el deporte. Pues hoy es un día de mucha celebración, mucha fiesta, mucha ilusión. Mucha diversión sin perder de vista el objetivo de esta Copa Comunicación. Fomentar la igualdad y reconocer la participación y los logros de las mujeres en este deporte. Como los suyos, las campeonas de Europa Senior por equipos. Disfrutar de todo lo que hemos conseguido hasta ahora, con muchísimo orgullo, desde luego, pero ahora nos queda mucho por conseguir. La Federación de Golf tiene aproximadamente un 3 y pico por ciento de porcentajes superior de mujeres que la media del resto de las federaciones. Eso es fruto de todo, del trabajo, de la promoción, de cuidarlos, de cuidarnos y de hacer muchas acciones que son muy beneficiosas para el deporte femenino. Todas ellas son una inspiración para las nuevas generaciones y un ejemplo de la progresión del golf femenino que ya cuenta con 82.000 mujeres jugando a este deporte en España.